Bueno, buenas noches con todas. Un gusto compartir con ustedes un año más de este que tenemos el intercambio internacional, donde estamos compartiendo con colegas, amigas de otros países, este hermoso curso donde directoras de todos los centros de estudio de belleza de diferentes partes de Latinoamérica nos hemos juntado para formar este intercambio internacional. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes todo lo que es diseño de mirada y va a ser una semana súper linda porque nos vamos a conectar a las 7 de la noche vamos a tener una horita de clases y les voy a ir contando las técnicas de diseño, ya. Lo que primero quiero es que vayamos entrenando el ojo, vayamos viendo cómo puedo ser perfeccionista en el diseño de mirada ustedes saben que en nuestra profesión nosotros tenemos que ir entrenando el ojo siempre fijándonos en los detalles que nadie se fija para que tengamos éxito en nuestros trabajos, ¿ok? Entonces, como vamos a hacer un poquito de lo que es diseño de cejas y también vamos a hacer lo que es diseño de mirada con lifting de pestañas y también colocación de pestañas. La primera clase que les tengo se llama las proporciones divinas, que es una clase donde vamos a entrenar el ojo. El día de mañana vamos a tener ya la introducción a lo que es el diseño de mirada en sí con pestañas. Les voy a hablar de lifting, les voy a hablar de la colocación de pestañas, las diferentes técnicas que tenemos de extensiones. El día miércoles vamos a hablar de todo lo que son cejas, las diferentes técnicas, pero vamos a hacer una demostración congena y ya tomando medidas. Y el día jueves y el día viernes vamos a estar haciendo práctica. Tenemos algunos videos tutoriales también que les vamos a hacer llegar para que ustedes puedan seguir practicando. Ahora saben que nosotros estamos dispuestos a darles todo el conocimiento, pero también depende mucho de ustedes poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. ¿Ok? Ese va a ser su compromiso y el día viernes estamos entregándoles una certificación. Entonces esa certificación va a ser digital. Yo les mando un link, ustedes llenan y al final imprimen su certificado con su nombre, pero las chicas que han asistido a clases. Por eso necesito que todas las participantes coloquen su nombre y su apellido. ¿Ok? Si no me colocan el nombre y el apellido, no hay certificado porque tenemos que tomar en cuenta su asistencia. ¿Listo, chicas? ¿Estamos claro? Sí, buenas noches. Les saluda Alicia desde Cuenca. Hola, Alicia. Todo bien. ¿El nombre y apellido lo colocamos en este chat o el chat general del grupo? En este necesito que cuando ustedes ingresen, ingresen con su nombre y apellido. Sí, ya, listo, está correcto. Lo único que hago es tomar un capture de los participantes. Perfecto. Y otra preguntita. Necesitamos en el transcurso de la semana enviarle algún video de nuestros trabajos según lo que nos está usted enseñando. Claro, chicas. Yo necesito que en el grupo que tenemos de pestañas, que es el que tienen, ustedes me vayan mandando trabajos. ¿Ya? Perfecto. Nos va indicando para poderles subir. Chicas, yo les voy a ir enseñando materiales que se puede utilizar. Bueno, vamos a ver hasta dónde avanzamos en la clase de hoy. Igual les hago una introducción de lo que se viene mañana. ¿Ok? Gracias, Yvonne. Ok, sin más, chicas. Un gusto para mí compartir. Como les digo, voy a hablarles un poquito acerca de lo que son las proporciones divinas aplicadas a la estética, ¿ya? Entonces, este es un tema que se está trabajando mucho en las personas que hacen arquitectura, en las personas que hacen cirugía plástica y obviamente en la estética. Se conocía como la razón media, la divina proporción, la sección dorada, porque es el punto exacto donde existe un corte que es comparable al otro y que nos dice el punto exacto donde se tiene que dividir una porción. También conocido como el número FI y por eso es que hay algunas empresas que han puesto a sus nombres el FI. Algunas empresas de diseño de cejas específicamente utilizan las técnicas de las cejas perfectas, las técnicas de las proporciones divinas, las técnicas de la divina proporción o la de la sección dorada, porque ya es ancestral que empezamos a utilizar este tipo de divisiones. Hoy día es tan común y este es el número Auro o el número divino 1618, el que vamos nosotros a utilizar. ¿Qué nos indica? Que hay un punto exacto donde la división es completamente paralela a la que nosotros hicimos al inicio. Entonces, miren qué bonito es cuando nosotros ponemos en práctica este conocimiento de la sección dorada. En belleza nosotros siempre estamos en busca de lo que es más perfecto, de lo que es más atractivo y por eso nosotros utilizamos reglas universales que nos ayuden a encontrar lo que es la simetría, el equilibrio y la armonía. Teniendo en cuenta que no todo lo bello para nuestros ojos es bello para otras personas, pero siempre nos vamos a pegar más a las divinas proporciones, a lo que va a ser más exacto para esta persona. Ya estamos buscando la simetría y vamos a encontrar diferentes patrones que morfológicamente nos van a ayudar para que nosotros tengamos excelentes resultados estudiando la morfología de nuestro paciente. Lo que hacemos es un estudio, un análisis de los puntos planos para nosotros poder referirnos y hacer nuestro mapping, que es nuestro diseño tanto en cejas, en ojos, en colocación de pestañas, en maquillaje permanente, en delineado de ojos y también en lo que es delineado de labios. Ustedes ya pueden encontrar aplicaciones móviles como la FIAP, como la Beauty Pro App. Son aplicaciones que están para que ustedes puedan ya descargarse, son gratuitas y les enseñan a buscar este equilibrio, esta armonía y que nuestros trazos nos queden perfectos. Ya siempre vamos a utilizar, pero. En busca de en busca de la armonía perfecta, nosotros hemos visto diferentes técnicas a utilizar. ¿No es cierto, chicas? Hemos visto que antes se utilizaban mucho las cejas finas, más arqueadas, y esto depende mucho también de la época y la tendencia. Nosotros sabemos que en estética teníamos técnicas muy marcadas, como las cejas de Marilyn Monroe, que eran demasiado finas y arqueadas, y la zona que más resaltaba era la zona inferior, el tercio inferior, con labios bien pronunciados. Sin embargo, eso empezó a volverse más caduco, empezó a pasar de moda, y ahora buscamos una estética más natural, donde las cejas sean menos agredidas, sean lo más naturales posibles, y sean menos pulidas, menos trabajadas. O sea que las cejas finas están out. Las cejas que están de moda son las cejas gruesas, las cejas menos pulidas, más trabajadas, menos trabajadas, más naturales. ¿Ok? ¿Pero en qué nos basamos en eso? En la medida, en las proporciones divinas, ¿qué nos dice? Para eso tenemos dos instrumentos. Tenemos un calibrador o pie de rey, y tenemos también un compás de las divinas proporciones. Ya con cualquiera de las dos herramientas podemos hacer estas divinas proporciones. Ahora, es importante que como profesionales tengamos una herramienta. No es lo mismo que yo esté diciendo, a ver señora, párese, siéntese, dese la vueltita, mírese al espejo, vaya para allá, regrese, ¿le gusta? Sí, a que ustedes tengan las medidas exactas. Eso va a hacer que ustedes se vean más profesionales el momento de hacer los trazos. Ok, entonces, con el ojo cerrado, vamos a marcar desde el lagrimal hacia arriba 1.7 milímetros. Entonces, cojo el calibrador y marco 1.7 milímetros. Y ahí me va a marcar el inicio de la ceja. Ok, ahí es donde exacto me marca el inicio de la ceja. A veces hay cejas que en este punto marcan 1.5. Si te marca 1.5, tú puedes depilar esos dos liñitas y quedarte en 1.7. Vas a ver que el párpado con estas dos liñitas que sacaste se va a ver más amplio y más bonito. Pero si te marca 1, tendrías que llegar hasta 1.5 como mínimo, ¿ya? Y como máximo puedes llegar hasta 2. Entonces es un número variable. Normalmente, en todos los casos, si yo atiendo a 100 personas, el 90% es 1.7. ¿Ya? Hay un 5% de 1.5 y un 5% de 2. Siempre vamos a marcar a la izquierda y a la derecha y ustedes van a ver que les queda igualito. ¿Ok? ¿Cuál es este punto? El punto de inicio. ¿Estamos claros, chicas? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Ya. Sí, pero... Sí, pero... Aquí está mal. El siguiente. Lo que vamos a marcar es el grosor, ¿ya? El grosor nosotros siempre tenemos que respetar. ¿Qué les había dicho? Que si la ceja entre menos trabajada es, se va a ver más estética. Que si la hacemos muy finita, no se va a ver tan bonita. Entonces, nosotros vamos a tratar de medir el vello, el pelo de la ceja, el pelo de la ceja. Y vamos a ver que normalmente las mujeres tenemos entre 0.1 milímetros a 0.7 milímetros. Casi es lo normal. Y los hombres tienen entre 0.8 milímetros a 1 milímetro. Pero esto no significa que vamos a encontrar mujeres de 1 milímetro y ustedes le dirán, no, mi profe dijo que tenía que tener la mitad. Y ¡faz! Le cortan. No, no puede ser así, ¿ya? Entonces, vamos a respetar siempre la naturaleza. Ahora, pregunta. Si no tienen nada de ceja, ¿con qué número se van? ¿Con 5? Con 5, muy bien. Vamos a irnos de menos a más. ¿Por qué? Porque si te vas directo con 1, ella que estaba acostumbrada a verse sin cejas, se muere. ¿Entendido? Entonces, lo mínimo va a ser 0.5, lo máximo 0.7. En hombres, 0.8 a 1 centímetro. ¿Entendido? Este es el grosor y siempre vamos a respetar la parte, la naturaleza de la ceja. Esa es una regla. Y después marcamos el punto de altura, que es 0.5 milímetros o medio centímetro. ¿Ya? Que este es el punto que se va a ir largo hacia los extremos de la ceja y me va a marcar el punto de elevación de la ceja. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos el punto de inicio de 1.7, tenemos el punto, el grosor 0.7 y tenemos la altura 0.5. Entonces, este 0.5, el que me marca el inicio, tiene que ir de extremo a extremo, ¿sí ven? Y me va a marcar el punto de altura. ¿Por qué? Cuando ustedes diseñen la ceja, tienen que ir de lo menos a más. Y vamos a hacer esta pequeña elevación. ¿Sí ven que este ángulo va hacia arriba ligeramente? Si yo voy recto, la ceja no va a tener forma. ¿Ya? Se va a ver una ceja recta, una ceja plana. Este es el que me marca la elevación. Es el punto de elevación que es de medio centímetro. ¿Por qué? Porque cada cinco años nosotros experimentamos un desplazamiento de la piel en donde este ángulo empezamos a perder. ¿Ya? Cuando ustedes van donde el cirujano, ¡Ay, doctor, quiero que me haga un lifting facial! Lo primero que hace es levantarnos la ceja. ¿Ya? O las técnicas de aplicación de Botox. Hoy día se refieren a aplicar en la zona central y dejar que las cejas se desplacen hacia arriba porque te dan el efecto de juventud. Entonces, nosotros este ángulo tenemos que respetar. Y recuerden que en cierto tiempo este ángulo se pierde. De hecho, si ustedes se ven al espejo, lo primero que perdemos en la ceja es este ángulo. Estos pelitos se caen. ¿Ya? Que ustedes le den este ángulo va a ser que le den juventud. Es el punto de la juventud. Entonces, 1.7, 0.7, 0.5 y hacia atrás. ¿Cuánto? Cuando veo una ceja, tengo que ver cuánto mide la ceja. Y lo primero que tienen que saber es que una ceja está compuesta por tres partes. Tenemos un cuerpo, un ángulo de elevación y tenemos una cola. Fíjense bien y entrenen el ojo. La cola no puede ser más grande que el cuerpo. El cuerpo es más grande que la cola. ¿Ya? Nunca podemos tener la cola más grande que el cuerpo. No es armónico y no es proporcional. Siempre el cuerpo tiene un tamaño aproximado de 3 centímetros y la cola de 2. Si nosotros decimos que la ceja mide 5 centímetros, 3 centímetros le voy a dar para el cuerpo y 2 centímetros le voy a dar para la cola. ¿Estamos? Entonces, la ceja tiene tres partes. Cuerpo, ángulo y cola. ¿Estamos hasta ahí, chicas? ¿Sí me entendieron? Ya. ¿Puedes repetir el ancho del cuerpo y la cola? El cuerpo tiene que medir 3 centímetros, ¿ya? Y la cola tiene que medir 2. Siempre el cuerpo tiene que ser más grande que la cola. ¿Entendido? Ahora, pregunta. ¿Ustedes qué ven aquí? ¿Cuerpo, ángulo y cola? No, solo una cola. Una cola. ¿Está bien? No. No. Es armónico. ¿Qué vemos acá? Solo una coma. Una coma. Un cuerpo pequeñito y una cola larguísima, ¿no es cierto? Descartado. ¿Qué vemos acá? Un cuerpazo. Un cuerpazo de ballena. Y una cola muy pequeñita, ¿se ven? Acá. Es un arco. Es un cuerpo pequeño y una cola arqueada. Claro. Y les cuento que estas eran las cejas cuando yo era adolescente. Estaban de moda. Ya. Entonces, miren. Ahora, quiero que vayan entrenando el ojo como primer paso. Y vayan fijándose en que las personas que están junto a ustedes tengan cuerpo, ángulo y cola. Ya. Ustedes primero, míresen al espejo. Ya. Ya vamos a empezar con el autocrítica. Y dónde tienen que ir mejorando el grosor, el ángulo y la cola. ¿Ok? Vamos a seguir analizando. Ya. Quiero que sigan ustedes entrenándole al ojo. Bueno. Hacemos las medidas y nosotros utilizamos un lápiz de cera. Y con el lápiz de cera marcamos las proporciones, tomamos la fotografía y miramos qué cosas hay que corregir. Aquí digo, ah, aquí tengo un poquito más. Aquí tengo un poquito menos. Aquí tiene que topar aquí. Aquí falta que tope. O aquí ya topó antes. Entonces, ya ustedes van haciendo las correcciones. Y para eso sirven estas aplicaciones. Esta me sirve para marcar desde la mitad del ojo. Miren. Desde la mitad de los lagrimales. Y se le pide que mejor cierre los ojos. Entonces, los ojos forman una línea recta. Y ahí coloco el primer punto. Y hacia arriba está el 1.7. Hacia arriba está el 0.7 del grosor. Y hacia arriba está el 0.5. Y trato de ver que todos los puntos me coincidan. ¿Cuánta es la separación que tengo que tener entre ceja y ceja? Normalmente, el tamaño de un ojo. Y el tamaño de un ojo es de 3 centímetros. Entonces, yo tengo 3 centímetros de separación de la ceja. 3 centímetros hacia la derecha y formo el primer punto o ángulo. 3 centímetros hacia la izquierda y formo el primer punto o ángulo. Miren qué bonito. Ya va quedando, ¿no es cierto? Ya nos va quedando la modelo. Una vez que nosotros ya tenemos definido el perfil, ya hemos hecho el mapping. Estos son los puntos básicos, ¿ya? Ya si me siguen, les voy a enseñar unos puntos más que tenemos. Para que les hagan unas cejas más bonitas que nunca. Entonces, miren, ya cuando marco esto, defino. Y me voy a dar cuenta que esta modelo ya está perdiendo el ángulo. ¿Se dan cuenta? Tiene la parte de la cabeza más poblada y la parte del ángulo es la parte que ella ya está perdiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo le voy a decir, mira, necesitamos aquí hacerte diferentes técnicas. Nosotros vamos a empezar a hacerlo con jena. Colocamos jena, le pintamos súper bonito. La jena dura 15 días. Pero ya después, si ustedes se animan por coger un curso de microblading, de micropigmentación, ustedes van a ver que con micropigmentación, microblading, vamos a rellenar y vamos a dar un efecto más natural. ¿Ya? Entonces, en conclusión, cuando nosotros hablamos de la ceja, tenemos que hablar que la ceja tiene un tamaño de cuánto, chicas? Cinco centímetros. Cinco centímetros aproximadamente. Habrá cejas que miden hasta seis. Pero normalmente, depende del rostro, ¿no? Normalmente miden cinco centímetros. Y tres le vamos a dar para el cuerpo y dos para la cola. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Aquí vamos a formar el 1.7. Aquí vamos a poner el grosor. Aquí vamos a poner el punto de altura. Aquí vamos a poner el punto que cae. Y estos puntos que nosotros vamos a tener aquí, ya los empiezo a marcar. ¿Ya? Como puntos de referencia. Entonces, si ustedes van a tomar un curso de micropigmentación, yo ya les voy a decir, del punto 1 al punto 2, vamos en línea recta ascendente. ¿Se fijan? ¿Cuál es el punto 1? ¿Cuál es el punto 2? ¿Le identifican? Sí. Ya. Del punto 1 al 2, vamos en línea recta ascendente. Del punto 2 al punto 3, nunca caemos. Tenemos que hacer una pequeña barriguita como que cae, porque las cejas tienen que ser semiangulares. Si ustedes caen como un palo aquí, eso va a hacer que las cejas se vean muy cortadas. Entonces, tenemos que hacer una pequeña barriguita del punto 2 al punto 3. Se fijan que no es recto, sino es redondito. Del 2 al 3. ¿Cuánto mide de 2 al 3? 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros. Muy bien. El punto 4 al punto 5, bueno, esto se marca con el compás, pero para que no se confunda en el estigo, que es la mitad del cuerpo, donde nosotros trazamos del punto 5. Y del punto 4 al punto 5, hacemos también una pequeña barriguita, pero lo que más hacemos es que mantenemos el grosor. Si esta ceja mide 0,7 hasta la mitad, sigue midiendo 0,7. ¿Ya? No me vayan a hacer chiquita. No, si aquí ya mide 0,7 hasta la mitad, 0,7. Y desde el punto 5 al punto 6, empiezo a reducir la ceja. Gradualmente, ¿no? Y aquí, ¿cómo se forma el punto 6? El punto 6 se forma medio centímetro atrás del punto 2. No se hace el doblez justo en el punto 2, porque ahí se ve como una ceja doblada. Como si fueran dos tejas, ¿ya? Si ustedes le hacen medio centímetro atrás, se va a ver más elegante. Y ahí en el punto 6 es donde cierro completamente la ceja. Miren, son cosas, son detalles. ¿Se fijan? En realidad son detalles y estos detalles son los que van a marcar la diferencia. Cuando nosotros estamos trabajando. Por eso quiero que se entrenen bien en el ojo y vean cada uno de los detalles, ¿ya? Preguntas. Del punto 1 al punto 2, ¿cómo voy? Recto, ascendente. Eso. Recto, ascendente. Listo. Del punto 2 al punto 3. Es una ojo como pancita. Es una semiangular. Semiangular, descendente. Del punto 4 al punto 5. Ligeramente angular. Mantener el mismo ancho. Mantener el mismo ancho. Y ligeramente en la orillita. Ajá. Y del punto 5 al punto 6. Va disminuyendo gradualmente medio centímetro menos que el punto 2. Eso. Ahí es donde está, medio centímetro atrás del punto 2 es el punto número 6. Si yo tengo un compás, se puede marcar todo dándole la vuelta al compás. Si no, con el calibrador también pueden hacerlo. Pero lo que más nos sirve es dibujar, 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 dibujar. Y ya tener en nuestra cabeza los 6 puntos que tengo que trazar. ¿Ok? Yo les voy a dejar en el grupo una hojita para que ustedes practiquen, practiquen, practiquen. O sea, lo que más nos sirve, chicas, es dibujar. ¿Listo? Ya, profe. Entonces, fíjense ahora en estas colitas. ¿Ya? ¿Qué les parece esta cola? Está cortada. Muy recta. Cortada. Tendríamos que verla hecho más redondita, ¿no es cierto? ¿Y si se fijan que esta persona en el punto 5 se metió mucho y llega al punto 6 y le engrosó otra vez. Ajá. Ya, ya entienden, ¿no es cierto? Aquí en esta. Cuerpo delgado y cola larguísima y arqueada. Muy bien, mucha cola y la cola apenas es una tirita. ¿Ya? Aquí, ¿qué les parece esta cola? De ratón. Está reducida. Y el arco casi es igual que el cuerpo. Demasiado larga. Corta. Demasiado larga y caída. ¿Ya? Esta de acá, a ver. Chuta. Punto alto. Es un triángulo. Eso. Primero, que el punto de altura es demasiado exagerado. ¿Cuánto es lo que deberíamos subir? Medio centímetro. Pero aquí parece que ha subido dos. ¿Ya? Entonces, no tampoco debemos exagerar en subir. Aquí la ceja, miren la cola como cae completamente recto. Y también les decía, miren cómo se corta la parte inferior en el mismo punto. ¿Se fijan? Entonces, hace que se vea las cejas de Nike, dice mi esposo. Miren, aquí está otra cola. ¿Qué está más largo, la cola o el cuerpo? La cola. La cola. Entonces, ya entendemos que eso está mal. ¿Ok? ¿Vieron? Cuando nosotros hacemos las cejas, tenemos que tomar en cuenta que las cejas son el marco de nuestro rostro, chicas. Si ustedes la hacen muy arqueadas, muy oscuras, primero en micropigmentación hay una regla. Nunca utilizamos negro en cejas. ¿Ya? Por ejemplo, esta chica se hizo un tatuaje de cejas. Y miren con esos ojos hermosos, pero ¿cómo se le ve? Chuta, terrible. Terrible. Se le ve enojada, ¿no? Entonces, ¿han visto que las princesas de Disney y las malas, las brujas, siempre tienen así, angulares las cejas y negras? Porque te marca mucho las acciones y te hace ver mala. Y con el tiempo se hace plomo. Y el negro se oxida. Acuérdense, en el negro tiende a oxidarse y se hace plomo o verde. ¿Ya? Cuando no tenemos cejas. ¿Qué pasa cuando no tenemos cejas, chicas? Hay que dibujarlas. ¿Se muestra de expresiones? Se nos ven fermas. Miren, esta es una de las mujeres más guapas. Paris Hilton. Sin cejas parece ovni. Sí, un huevo parece. Cuando nosotros tenemos los ángulos caídos, miren la proyección. Se nos ve completamente tristes. Entonces, esas cosas tenemos que mejorar. Poniendo en práctica las proporciones divinas, vamos a poder corregir todos esos trabajos mal hechos, esas técnicas malas de depilación. Y les vamos a ayudar a dar una bonita forma a las cejas. Sobre todo, una forma que se adapte a las divinas proporciones. Eso tenemos que tener en claro. Si las cejas están cortas, ya sabemos dónde le hace falta alargar. Si están finas, ya sabemos en qué zona tenemos que engrosar. ¿Ya? Por eso es que vamos a trabajar bastante utilizando estas técnicas que se llaman técnicas de mapping en cejas. ¿Ya? Y las técnicas con las que se pueda trabajar. Tenemos diferentes. Tenemos las técnicas con henna. Tenemos las técnicas de micropigmentación. Y hoy en día la micropigmentación, chicos, es un boom. ¿Ok? ¿Por qué es un boom? Porque nosotros somos, cada vez hay mujeres más prácticas. ¿Ya? Entonces queremos despertarnos con las cejas. Perfecto, yo tengo micropigmentación en cejas. Me voy a la playa, me voy a la piscina, me lavo mi carita, me pongo mi crema y ya estoy con mis cejas todo el tiempo lindas. ¿Ya? Entonces hay chicas que te cuentan que se despiertan a las 4 de la mañana para hacerse las cejas y poderse ir a trabajar. Entonces, ¿quién no se quiere ahorrar ese tiempito? Claro, todo va a depender el arte y el artista, ¿no? Hay chicas que cobran 20 dólares aquí en Ecuador y hay chicas que te cobran 150, 200 dólares. Entonces, depende del servicio que tú quieras. Tenemos las técnicas de microblading, que microblading también es una ceja más natural. Es una ceja donde hay un espacio entre pelo, lo que hace que simule un pelo natural. Y hay las cejas de tatuaje. Ahora, la técnica de tatuaje en cejas ya es una técnica que no se está utilizando. Sin embargo, hay personas que se lo hacen. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que las técnicas de tatuaje, al ser unas técnicas tan profundas, atrofian el crecimiento del pelo. Entonces, ¿quién se podría ser? Alguien que no tenga pelo o alguien que tenga la piel muy grasa. Ahí sí necesita que le coloquen pigmento a niveles más profundos. ¿Entendido, chicas? Sí, profe. Ya. Otra de las cosas que hay que estudiar mucho cuando hacemos micropigmentación es la pigmentología. De acuerdo a cada fototipo de piel, nosotros vamos a utilizar el pigmento adecuado. Y lo lindo de ustedes es que ustedes pertenecen a una generación donde ya hay pigmentos para todo fototipo. ¿Cuántos fototipos de piel tenemos? Tenemos seis. Peace Patrick, un dermatólogo, los dividió en seis fototipos y era de acuerdo a la producción de melanina que tenía esta piel. Entonces, tenemos las muy blancas donde se va a utilizar pigmentos que contrarresten al azul de su piel. Están pigmentos más cafés con bases más anaranjadas o bases más amarillas. Fototipo 2 son personas de piel blanca que casi nunca se broncean. Ojos claros también pertenecen a este grupo. Y las fototipo, las fototipo número 3 que ya empiezan a ser personas morenas, claras, morenas, de ojos claros, que se queman gradualmente o despacio. Después vienen las fototipo 4 que estas fototipo 4 tienen bases más amarillas, perdón, bases más rojizas. Ellas tienen pigmentos en base más verdosa que van a neutralizar un poquito más al rojo. Son personas más canela. Y estas personas nosotros ya encontramos ahí a las latinas que cuando van a la playa se broncean hermosas. Dicen, ay, yo quiero ese color. Y tenemos los fototipos 5 que pertenecen a la raza mulata que se broncean muy rápido. Incluso dicen, no me gustará la playa porque cuando voy a la playa me hago carbón porque enseguida se broncea. Y por último tenemos a la fototipo 6 que son las personas bronceadas que siempre están bronceadas la fototipo 6 o la raza afroamericana. También vamos a encontrar que con el paso de los años las cejas se oxidan y necesitan irse neutralizando. Si tengo un pigmento morado, morado, lo neutralizo con amarillo, morado con amarillo. Si tengo un pigmento azul, lo neutralizo con naranja. Si tengo un pigmento gris, grisáceo, me voy a ir más hacia los tonos canela como el chocolate. Si tengo un pigmento verdoso, ¿con qué se neutraliza? Con rojo. Con rojo. Entonces ahí aplicamos la estrella de Oswald donde nos enseña que todo opuesto, contrario, va a ser el neutralizante. ¿Ok? Y eso es un poquito de lo, no les mato más. Pero para que entiendan un poquito. Sí, mi vida. Llegan así las cejas, yo contrarresto, pero después le coloco el pigmento café, después de contrarrestar. Bueno, normalmente el momento que tú aplicas el pigmento, como purarte de magia, se neutraliza. Ya, ok. Porque ya en esa piel está el pigmento verde. Le pones un poquito de rojo, vas haciendo tu técnica de espiral y vas a ver cómo enseguida te queda café. Ah, ya, ok. Ok, ok. Me ha pasado mucho, saben que yo tuve un caso de una señora que le hicieron los labios, o sea, un delineado de labios que, ya voy a ver si tengo aquí la foto. Y le hicieron de negro, o sea, ella había pedido rojo oscuro, ya, y parece que al rojo le pusieron una gotita de negro y le hicieron rojo oscuro. Ella tuvo rojo oscuro por una semana, después se le asentó el negro y el negro se le oxidó y le quedaron los labios azules. Entonces, ella era traumatizada y si me queda azul, ¿con quién creen que le neutralicé? Señora, la respuesta es con amarillo, con naranja. Con naranja. Entonces, yo le aplicaba naranja, le hice tres aplicaciones de naranja y cada aplicación se iba aclarando el azul, ya, hasta que le quedó un color anaranjadito, un color rojito, ¿ya? Ya. Entonces, esto sí. Cuando estudiamos micropigmentación, estudiamos mucho pigmentología, ¿ya? Entonces, nos va a servir un montoncísimo. Las técnicas también nosotros utilizamos, por ejemplo, les digo, la técnica microblading es una técnica que me gusta mucho porque nosotros estudiamos la dirección y el crecimiento del folículo y es otra cosa que ustedes tienen que entrenar el ojo. Miren hacia dónde crecen estos pelitos, de abajo hacia arriba en la cabeza y de arriba hacia abajo en la mitad del cuerpo y la punta. Sí ven, se fijan que hay dos direcciones de crecimiento. Sí. Ya. Sí. A esto nosotros le conocemos como la técnica 2D porque hay dos direcciones de crecimiento. Aquí tenemos uno 3D que crece hacia arriba, crece hacia un lado y crece hacia abajo. Tres direcciones de crecimiento y así hay 6D. Lo que no hay es de esto. ¿Han visto estas cejas? No. Yo sí vi. Sí. Había una persona que decía las cejas graduales. Nunca una ceja puede crecer así, ¿ya? Siempre tenemos que mantener la naturalidad. Hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Y no son lineales. Siempre tienen una forma natural. Por ejemplo, este es un trabajo mal hecho que está hecho con una máquina de tatuaje. Las máquinas de tatuaje no son hechas para hacer pelo a pelo. Esta de acá, miren, también se nota clarito que fue una punta demasiado gruesa y no es hecho con una técnica de microblading. Y esta de acá tiene todos los trazos cruzados. Entonces, no se va a apreciar un bonito arte. Por eso, cuando ustedes decidan hacer microblading, tienen que practicar y practicar. Y para eso tenemos la piel falsa. Y en la piel falsa practicamos, practicamos, practicamos todos los días hasta que nos salga bonito. Ya, dedicarse a la micropigmentación es hermoso, chicas, pero necesita mucha práctica. Necesita que ustedes tengan disciplina. No quiere decir que ustedes toman un curso de un día y son las maestras. Ustedes tienen que practicar, 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 ¿ok? Y les digo, aún cuando yo tengo algún tiempo ya haciendo microblading, siempre salen técnicas nuevas. Yo siempre me inscribo en cursos y aprendo técnicas nuevas y estoy practicando, practicando, practicando. Ya casi nunca dejo de practicar. En las técnicas también nosotros practicamos técnica de implantación. Y no se trata de que tenemos que cortar la piel hasta que sangre, ¿ya? No hacer trazos muy profundos. Al contrario, son trazos donde se desliza la aguja y forma un canal donde en ese canal se aloja el pigmento. Miren qué bonito es. Bueno, poco a poco vamos viendo. Este es un ejemplo de microblading donde ustedes van a ver que este cliente solo tenía estos pelitos, ¿ya? Ella solo tiene, déjenme ver si está por aquí la origen. Solo tiene estos pelitos. Y todos estos de acá son falsos. ¿Pero qué les parece natural o no? Completamente, son hermosos. No, porque en la zona, en el inicio está muy poblada y al final está muy... Como que le falta. Ajá, como que le falta. Pero sí se ve natural, ¿no? Lo más... Sí, se ve natural, sí. Sí, pero... Pero, obviamente en esta zona es la única zona donde ella tiene pelitos. ¿Se aprecian? ¿Se fijan bien? Sí. Es la única zona donde ella tiene pelitos. El resto son creados, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Tratar de... Disimular. Ajá. Que la estética se vea natural. Que se vea algo... Que no... Las personas digan, te hiciste algo diferente, pero no sé qué es. ¿Ya? No le van a dejar estas cejas porque si le dejan estas, obviamente le van a decir, ¿qué te hiciste? Pero no en buen plan, sino en mal plan, ¿cachán? Sí. Profe, y en ese caso, si aquí en el inicio está sobrepoblado las cejitas, ¿no podremos igualmente rellenarle la parte final? ¿O le dejamos ahí? Sí podrías. Por ejemplo, hay una técnica que se llama shading. Y lo que tú haces es que tú vienes entre los pequeños espacios que te dejó el corte y corte y vas rellenando con shading. ¿Ya? Y esto va a disimular y va a hacer que parezca que tiene más. Bueno, ahorita está recién hecha. Entonces, también se pasó por aquí. Entonces, después ya se desprende un poquito y ya queda lo más parecido. ¿Ya? Ah, ya, profe. Bueno. Terminamos las cejas. ¿Qué tal les pareció? ¿Cansadas? ¿Aburridas? No. Super interesante. Super interesante. Chicas, vamos a ver rapidito los ojos. ¿Ya? Y en los ojos nosotros tenemos que ver que cuando nosotros hacemos un delineado de ojos, siempre háganle en cuenta que el ojo mide tres centímetros. ¿Ya? Tres centímetros mide el ojo. Desde el crecimiento hacia la mitad. ¿Cuánto es la mitad de tres? Uno punto cinco. Uno punto cinco. Entonces, yo voy a dividirle el ojo aquí en uno punto cinco. Entonces, de uno punto cinco hacia la zona del lagrimal, voy a ir tratando de bordear o acercándome más hacia la línea folicular. Y desde el uno punto cinco voy a ir abriéndome más hasta formar la cola. ¿Se fijan? Entonces, siempre la parte más gruesa del delineado tiene que ser la parte de la mitad del ojo hacia atrás. Nunca hagan la parte más gruesa de la mitad del ojo hacia adelante, porque me va a dar la impresión de un ojo manchado, un ojo mal diseñado. Entonces, miren cómo va el diseño primerito. Este de acá se llama un vector antigravitacional o un vector antiedad. Hay chicas que no les gusta, pero esta colita, este vectorcito, este ángulo que se forma aquí, te da una ligera impresión de que se hizo un levantamiento del párpado. O que le elevaste un poquito al párpado. Lo que no se debe hacer es que la cola vaya recto o que la cola vaya hacia abajo. Si va hacia abajo, adivinen qué va a pasar. Se cae el ojo. Se va a ver triste y se va a ver caído. ¿Entendido? ¿Hacia dónde debe apuntar? Hacia la ceja. Hacia la ceja. Ok. Chicas, si ustedes, si ustedes, ¿cómo se llama? Toman un capture y nos etiquetan, estamos regalando premios, verán. El viernes vamos a regalar premios. Sorteos, me hice acuerdo. ¿Por Facebook o por Instagram, profe? Por lo que sea. Ustedes, por lo que tengan. Tenemos Facebook como Instituto Internacional. Tenemos Instagram como Instituto Internacional. Y tenemos TikTok como Instituto Internacional. Entonces, ahí nos etiquetan. Y el día viernes hay premios, regalos. Ok. Ahorita que me mandaron el mensaje, me acordé. Listo. Entonces, chicas, el ángulo siempre tiene que ir en relación al punto de la cola. Nunca hacia abajo. ¿Entendido? Sí. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo? Debería medir lo que mide la última pestaña. Normalmente, la última pestaña es la pestaña más larga. ¿Y saben cuánto mide la pestaña más larga? Un centímetro, 1.5 centímetros. ¿Ya? Eso es lo máximo que debería medir la cola. Ahora, si viene una chica y te dice, hágame una cola de 2, es demasiado. ¿Por qué? Porque el rato que cae el párpado, cae la cola y se va a ver horrible. Normalmente, contando desde la última pestaña hacia atrás, se hace 0.5 para que se vea muy discreto. Medio centímetro. Lo máximo, ¿cuánto sería, chicas? Medio centímetro. Lo máximo sería el tamaño de la última pestaña de ella. Ok. Le mides. Y dice la pestaña 1. Entonces, lo máximo que te puede hacer es 1. Normalmente, el delineado se hace de medio centímetro. 0.5 milímetros. ¿Ya? Para que se vea discreto, para que no se vea así, ojo de gato, muy pronunciado. Desde el 0.5 hacia atrás voy a contar 0.9 milímetros y esta es la parte que me va a marcar la parte más gruesa del delineado. Hasta llegar al punto medio, que en el punto medio es donde yo ya digo, empiezo a bajar al filo de la pestaña. Miren qué bonito, ¿ya? Miren qué bonito, ¿ya? Pero, ¿para qué me sirve que sepan esto? Me sirve mucho porque estamos estudiando diseño de mirada, ¿ya? Entonces, ustedes van a colocar pestañas y a veces pasa que colocan pestañas demasiado pesadas para el ojo. Ustedes tienen que primero calcular o medir el ojo de su cliente. Un ojo normal mide 3 centímetros, pero hay ojos de 2.5, hay ojos de 2.8. Entonces, ustedes tienen que calcular hasta la mitad del ojo y ese es el largo, el máximo largo que le pueden colocar en la pestaña. ¿Por qué? Bien, el ojo, las pestañas tienen la función de ventear al ojo, ¿no es cierto? Las pestañas son reflexivas y nos sirven de protección frente al polvo, agentes externos. Y resulta que tú agarras y le pones a una persona que el ojo le mide 2.5, le pones pestañas de 3.5 de crecimiento. Adivinen qué va a pasar. Le pesa el párpado. Le va a pesar mucho. Y como el ojo no se ventila, empieza a enrojecerse. Y no han visto que hay chicas que se pusieron pestañas y a la mitad de la noche están con el ojo que no da más. Sí. Rojo cansado y con las ganas de arrancarse las pestañas. Entonces, ustedes también tienen que ver que hay un punto máximo de aplicar. Ahora, si yo tengo un ojo que mide 3, ¿cuál es lo máximo de largo que me pondría? ¿Lo que mide la última pestaña? No. No. La mitad de 3, 5 es 1.5. Me pondrías pestañas de 15, de 15 se llama, o de 1.5. 15 milímetros. Ajá, de 15 milímetros. ¿Entendido? Ah, no, pero yo quiero que me pongas las de 2 porque a mí me dijeron que la de 2 queda bien para mi ojo. ¿Qué me dice? No te recomiendo eso porque la medida de tu ojo es 3. Es decir, si tú te pones una medida mayor a la mitad, la medida de tu ojo va a mirarse desproporcionado y pesado. Eso. Muchas cosas tenemos que ver. Primero, que el largo no exceda. Y segundo, el peso de la pestaña. ¿Ya? Que no sea demasiado pesada porque después de ella no puede abrir y está así que ya no puede más. ¿Ya? Entonces, váyanse fijando. Ya vamos entendiendo, ¿no es cierto? ¿Qué tal les pareció el delineado? Bueno, esto es un tema que usamos de micropigmentación. Esta técnica se llama Baby Line y es solo el filo de la pestaña. Esta de acá se llama Cat Eye. Miren. Cat Eye, ojo de gato. Bueno, esto usamos de micropigmentación para explicar cómo se rellena. ¿Ya? Pero es súper lindo. Ustedes van a ver que a medida que siguen trabajando en esto, le van a amar. O sea, hacer esto es hermoso. El diseño de miradas. ¿Ya? Cuando vamos a diseñar la mirada, nosotros tenemos que entender primero la posición de los ojos. Segundo, el tamaño de los ojos. La inclinación. La profundidad. La forma del ojo. El tipo de la pestaña. ¿Ya? Entonces, es muy importante y eso quiero que vayan entrenándole al ojo. ¿Ya? Una persona normal. ¿Cómo tiene los ojos? Separación de tres centímetros entre ojo y ojo. El ojo mide ¿cuánto? Tres centímetros. Entonces, nosotros vamos a ver una separación normal. Hay personas que tienen a tener los ojos hundidos porque tienen estos que se llaman los ojitos de gato. ¿Han visto? Que la parte del lagrimal es muy pronunciada hacia adentro, hace que el ojo se vea muy hundido. O cuando tienen una nariz muy ancha, hace que se vean los ojos demasiado separados. ¿Ya? Es muy importante para nosotros analizar la posición de los ojos. Entonces, nosotros tenemos que buscar un punto de equilibrio. Si yo tengo los ojos muy separados, ¿qué tengo que hacer? La ceja un poco más como que para adelante. Como más para el lagrimal. Si yo tengo los ojos muy separados, miren. Primero, el ojo mide tres. ¿Ya? El mismo tamaño del ojo tengo que tener de separación entre las cejas. Entonces, quiere decir que aquí me hace falta crecimiento. ¿Te das cuenta? Sí. Ya. Entonces, hay chicas que aparte que tienen los ojos separados, se hacen la ceja acá. Chiquitita. ¿Qué hace? Que se vean más separados. Si yo me tengo los ojos separados y me valgo y digo, la separación que tengo que tener entre ceja y ceja es de tres centímetros, me queda perfecto. Segundo, en ojos. Necesito dar más volumen o mayor densidad hacia la parte del lagrimal. ¿Ya? Hacia esta zona tengo que colocar las pestañas más largas o puedo aplicarle la técnica que se llama sol. Hay una técnica que se llama sol, donde se ve ya el ojo más pegadito. Esperen, les voy a apagar los micrófonos, que me estoy enterando que ahí andan en todo lado, menos donde debería. Se ríe la Eva. Listo. Gracias, chicas. ¿Qué pasaría si yo, aparte de que tengo los ojos separados, le pongo la mayor cantidad de pestañas hacia atrás? ¿O la parte de mayor volumen hacia atrás? Le le va a estar más separado. Nos fijaríamos más en ese rostro. Va a estar más separados. Se van a ver más separados, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aportar mayor volumen hacia la zona central. Si tengo los ojos muy juntos, ahora el tamaño de las, la separación entre ceja y ceja es el tamaño del ojo. Sigue siendo la misma, ¿verdad? ¿Pero qué hago en la parte de los ojos? Las pestañas ya le puedo hacer otro tipo de diseño. En este caso, voy a hacer un diseño de ardilla. El diseño de ardilla es que empiezas pequeñito y vas creciendo hacia atrás, hacia la última pestaña. O el diseño de gato, ¿ya? Que ese me va a permitir dar un volumen más hacia la parte de atrás. ¿Sí ven cómo les separa? Lo contrario a los ojos separados. ¿Se fijan, chicas? Sí, ya. Vayan entrenando. Si tengo los ojos muy saltones o tengo los ojos muy metiditos. Si tengo muy saltones, ¿qué harían? Delinearlos por arriba, por abajo para cerrarlos. Por favor, ¿puede retroceder la diapositiva anterior? Claro, ¿qué? De todas maneras, no se preocupen que estas presentaciones se les voy a pasar al grupo. ¿Quieren que se les pase una? Sí, porfa, profe. Sí, gracias. Pero si me dan un premio. ¿Qué quiere, qué quiere, profe? Me tienen que etiquetar. Me gustó la clase de la profe. Ya. Ok. O sea, es que yo doy cursos de esto a ver si alguien se anima a tomar el curso con nosotros también. Ya. Gracias, profe. Entonces, chicas, miren, nosotros si tenemos los ojos muy saltones, tenemos que tratar de diseñar algún efecto más rasgado para que se corte ese efecto. Como dijo la compañera, hay que delinear, hay que poner tonos más oscuros para que nos cubra un poquito lo que está muy saltado. Y si está el ojo muy cerrado, tenemos que utilizar técnicas que lo que hagan que el ojo se vea abierto. Entonces, ahí tenemos una técnica de colocación de pestañas que se llama ojo de muñeca, que las más largas van hacia el centro y las más cortas van hacia atrás, ahí hacia adelante. Entonces, se va a ver el ojo más abiertito. Ya. Mañana en la colocación de pestañas les voy a ir enseñando cómo se va a ir colocando. Ya. Lo ideal, llegar a los ojos ascendentes que tengan este efecto sexy o este efecto de ojo de gato, este efecto almendrado. La conclusión es que el efecto almendrado es el que va a hacer que nos quede el ojo más bonito. Entonces, todas buscan este efecto, de hecho, cuando vienen a colocarse las pestañas. Nunca trabajamos con la misma medida en todos, porque si no, no parece pestañas. ¿Saben qué parece? Brocha. Parece que se pusieron una brocha ahí, ¿ya? Sí. ¿Cómo es la brocha, chicas? Todos los pelos igualitos. Así es. Ahora las técnicas hacen que se ve, tienen que verse más natural. Entonces, vamos jugando con la numeración de las pestañas y vamos jugando con el peso de las pestañas. ¿Entendido, chicas? Sí. Recuerden que todo lo que cae hace que se vean tristes. Miren esta mirada, qué triste. ¿Ya? ¿Qué le harían a este cliente? ¿Se perfilaría las cejas primero? Muy bien. ¿Qué le pondrías en la ceja? ¿Qué le hace falta? Le hace falta altura. Muy bien. Punto de altura. A ver. Punto de altura. ¿Cómo se llama el punto de altura? Ángulo. Punto 2. El punto 2, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más le harían? Le delinearía los ojitos tipo gato. ¿Ya? Usando el vector hacia arriba. Ajá. Y le pondría pestañas de 1.5 de largo con más énfasis en la parte final del ojo, en la trasera. Muy bien. Para que se vea más ángulo de proyección en la zona donde ella tiene caída. Muy bien, chicas. Me encantó. Entonces, igual, si tenemos los ojitos hundidos, vamos a buscar longitudes largas y curvaturas ligeras. Miren qué bonito que es. ¿Les gustó? Miren la diferencia entre colocar bien aplicando el diseño. ¿Cuál les gusta más? ¿El izquierdo o el derecho? ¿El izquierdo? ¿Por qué? Porque se ve... Realza más la mirada. Sí, ven que en cambio el derecho hace que caiga más el ángulo que ella ya de hecho lo tiene caído. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Ya estamos entrenando el ojo. Sí. ¿Y esta? No, está como tipo brocha. Eso. Esta lo que tiene es los ojos hundidos. Entonces, hace que sobresalgan. Ajá. La de arriba. La de arriba. ¿Se fijaron, chicas? Entonces, todo se basa en que nosotros vayamos entrenando el ojo. Vamos a encontrarnos con diferentes tipos de ojos, con diferentes tipos de párpados y tenemos... No puedo ofrecerle la misma curvatura, el mismo grosor de pestaña, la misma técnica a todas las personas. Nuestro servicio se basa en que tenemos que ser un servicio más personalizado. ¿Ya? Ajá. Entonces, chicas. Les dejo. Ya. En las pestañas que hablábamos en la anterior diapositiva, estamos hablando de pestañas pelo a pelo o de todo tipo de pestañas. Mira, hoy en día tenemos pestañas de cortina con diseño. ¿Ya? Entonces, tú puedes colocar unas cortinas con diseño, pero sí tienes que saber qué diseño tiene la cortina. ¿Ya? Entonces, todo lo que ustedes apliquen, sean de cortina, sean de pelo a pelo, sean de punto, ustedes tienen que saber qué necesitamos utilizar la técnica adecuada. Denme un 5 por favor. ¿Ya? 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 Ok, chicas. O sea, usted tiene en sus manos el poder de trabajar con lo más valioso de un ser humano, que es el autoestima. Hágalo con mucha responsabilidad. Entonces, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. El día de mañana... Tengo una pregunta. No, 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 no